Ofertas de última hora para estos reyes. Tenemos lo mejor para el chozo. Electrodomésticos de bajo consumo como esta lavadora de carga superior Eco Silent, este lavavajillas con tecnología de fricción manual system, secadora 100% solar energy, o esta nevera no frost total ideal para tenderetes en el monte y en la playa. Para los más chicos tenemos los juegos clásicos más divertidos, como el mítico jogger phone con tecnología alámbrica, la carrilata de atún o de sapinas en salsa, power by you o la mismísima estiradera de bresos para los verolasos. Tenemos las soluciones tecnológicas menos avanzadas, gadget multimedia para todo kiskis, como el teléfono Totufon para personas inteligentes. Este portátil e impresora en un solo dispositivo, la máquina. Multimedia Autorreverse a pila o a boli. O la Game Boy, la maquinita para que no te desconsoles. Además de todas las aplicaciones móviles del cuarto de apperos. Todo esto y mucho más aquí en Ventamac. No, el bobo.